Con orgullo lancemos al viento la canción de la tierra natal De confín a confín que resuelve de la sierra la marcha triunfal El preciado Laurence corona como madre de sabios varones Y figura su tinto y guerrero esculpido en sus patios plazones Porque fue de las cien provincias que ganaron la gran rica estrella Y por eso muriando en los pastos con sus líneas montañas descuella Con orgullo lancemos al viento la canción de la tierra natal De confín a confín que resuelve de la sierra la marcha triunfal